Hola quebritos, hoy les hago un gameplay jugando en el League of Legends Bueno, es primera vez que hago un gameplay así, jugando al LOL Y que a lo mejor lo subo al canal, esto va a depender si es que esta partida es buena o mala Porque si es como el LOL y no la voy a subir, puh Ya, así que si es buena, voy a hacerlo Vamos a empezar, voy con Yasuo porque, puta me gusta ir harto con Yasuo Y me gusta por eso, me va a tocar contra una Lux Una Lux creo, a ver, si, si me va a tocar contra Lux Y tiene TP, que onda, TP en mid Vamos a esperar a que cargue para esta cosa Mi micrófono esta un poquito mal así que va a sonar así Tengo que esperar por mientras BAM 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 BOOM Creo que tengo para rato Bueno, quería decirle de que no he subido harto videos hace rato porque Pucha, ya no juego al Play 3 Ya no he grabado mucho GTA Entonces, Sign Row y todas estas cosas se hace así un poquito difícil editarla Y eso, pues entonces igual puedo subir LOL Por si es que, es que a mi igualmente tiene que jugar LOL Entonces, eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, me leso Pacheno con queso Tengo que bajarle el volumen al juego, creo Me va a cargar la Tristana Eludir yo hace rato el 29 Ahí llegó así, ahí va a cargar Ya estamos ready, puta, si suena Pfff Es porque tengo medio mal el micrófono ¿Cómo se llama? Ahí está, ahí cargó Como pueden ver, acá estamos Soy invisible Vamos, espero tener Una buena jugada Y decir PENTA PENTA CARAJO Como el niño que se hizo el penta con ruido Vamos, a ver Oye, ¿qué onda? La verdad le voy a bajar un poquito el sonido Esperen que se ve medio raro porque Ya Voy a dejarlo en 60 FPS para que se vea normal Bueno, espérate, era Limitado Y esperar ¿Qué onda? No sé, se me cortó la cosa Pero ahí está volviendo a entrar ¿Qué onda? Apreté la sincronización vertical y Pasó eso Me apareció el bug Esa cosita Espero que llegue antes del minuto 30 130 Ahí Ahí está ¿Qué onda? Pero al menos Ah, justo llegamos Filo Filo, filo Contigo Ahí está, le voy a bajar un poquito el sonido Blumen global Y ahí Ahí creo que está bien Porque 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 sí Ya vamos Me toca contra una Lux, ¿cierto? Sí Tengo que tener cuidado con el Chaco O me carga el Chaco Porque Siempre me jode No tenemos que pescar a la Lux No tenemos que pescar a la Lux Si a veces así como que estoy medio callado porque estoy así Concentrada y chon No sé si me captas Putado Putado Es buena Voy a llegar al nivel 2 Ahí la la Y ahora sí puedo Ahora sí cargo el escudito Me la mato Y me la mato Ya A ver sí Chucha Oh Oh Crasco Crasco Lo que hice Crasco Pero te lo voy a subir Ya, ya Esto, esto Oh Mira que soy imbécil Esa cuestión fue asquerosa Esa jugada fue asquerosa Esperen, esperen, esperen Y a ver Vamos a ir a hacer regla Qué asco Bueno, eso fue un error imbécil Se volverá a repetir No hay nadie Qué asco Tranquilos, tranquilos Y esta vez fue un error no? Fue un error estúpido Muy estúpido Muy imbécil De verdad Qué rabia Y a ver, voy a ver Así que no se va a volver a repetir Porque... Putado Putado partí mal Ya, me juro atacarla nomás Tiene que ser ofensivos Pero tengo que tener cuidado con el... Desgraciado de... De Chaco Un poco Ya, ya Ya estamos remontándonos Oh, oh! No se fue algo Tengo que tener cuidado con el Chaco Porque estoy seguro que va a aparecer por la espalda Y me va a matar Incluso estoy seguro que está por acá Tenemos un poquito así como asustada a la... A la luz A la luz A la luz intenta el Lux, Luz Tendul 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 No lo es Tendul Me pasa Pero al menos matamos a la Lux Pero me mató el Chaco Pero, pero... Pero, Filo Estamos empezando Vamos empezando nomas Filo, ya Como que se puede ¿Qué hace? Udir Cree que le iban a mandar XD Si es que no hablo Les digo de nuevo Si es que no hablo mucho Porque estoy así Totalmente concentrado ¿Y qué pasa? Por ahora la Lux O sea Si bien me mató a mí Pero no está tan difícil Igual está como para matarla Aún no Aún no entiendo ¿Para qué sirve ese escudito? Creo que le da un escudo A todos los que lo toquen Bueno Bueno Pasa Que imbécil Que imbécil Calchao que no voy a calchar ¿Viste? Ya estamos empezando un poquito mejor Estoy seguro que va a venir el chaco Así que me voy a tele... Eh... Me voy Me voy porque si no me va a matar Ahí no armamos esto Lo primero que hay que armarse con Yasuo Siempre en la static Bueno Eso es lo que yo creo O lo que yo siempre me armo La static Ven Ya estoy remontándome la línea Al Lux no está tan difícil El chaco Si sabe de jungler Creo Creo que da mejor que nuestro Ah no Van casi igual Pero Nuestro dir va a cero A ese lo voy a llevar Damelo Gracias Gracias Ayayay La madre Ya no está tan difícil La Lux Casi Tengo que tener cuidado Con el chaco Que creo que está por acá Eh... Puta que onda Está como Meo lentito Ahí Nunca pude quedar Solo Oh Oh my god Oh my god Oh my god XD XD Concha calora Bueno esa fue un poquitito buena A ver Nos fuimos rápido Porque me iba a matar Si venía el chaco A ver El chaco que bueno Jungla Zero Gangs ¿Acaso el único propósito De ahora Es caer Tengo cuidado Mid Que va Vanobot Que va a Lux Yo creo Vamos Vamos Ahora cuando tengo Yo aún no cacho ir mucho Jungla Como que Como que ahora Ahora ando más 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 Puta Ahora soy más top Y mi Mi support Esta Esa Q Me falle rico Ay Viene panción Siempre creo que Udyr corre como Tonto Udyr corre así como Cuando Tira un poder No sé por qué No hace ocuparlo mucho Corre como Enferno Como ¿Dónde está el chaco? ¿Dónde está el chaco? ¿Dónde? Ah Ahí está el chaco Ya voy Uy Me lo quito Qué buena onda Mira ahí es cuando Carre como Empieza el Ah Ahí no A ver Cargar el Udyr Nos vamos ¿Qué hace Panteón acá? Si ¿Qué hace la Lux? ¿Dónde está la Lux? Ya A ver Vamos a ver Allá me alcanza Para la Static ¿Qué? A ver Puta A ver Ya me voy Aquí estaba el chaco Que le dijiste Ah Puta Ah Ya estoy listo Para la Static Armamos Puta Tengo mucha No Voy a devolver Las pociones Porque al final No las termino Ocupando Y gasto Plata A ver Oye Y la Lux Lux AFK Bueno Por ahora Vamos 2-2 No Ahí está La Lux Pobrecito Va a morir Puta No 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 Corre Corre Oh Conchera Lora No sabía que estaba El chaco Puta Y dije Va a morir Y me mató Como un pro Como un pro Que imbécil No sabía que estaba Ah El chaco no murió Más Que rabia Ya Vamos Allá Lo olvidé De torre Como se olvidó De torre Es una masacre Es una masacre Puta El chaco Creo que el chaco Sae jugar Mierda Chaco Cámara Vamos Estoy callado Porque estoy concentrado Ya lo sabes Ah Están haciendo Raon Yo creo que va El chaco Así que voy Ay Debe estar ahí Se lo va a robar Estoy seguro Que se lo va a robar Tira Ignite Entonces debe estar acá Acá debe estar Madre A la lista No vamos Lo tiré muy mal Si me tiro Vaya Me va a matar Así Vamos a hacer Esto Para BIM Para BOOM Casi me pega La verdad Creo Ahí está Chaco Igual Buen camino Valalux También Está por acá Acá está Desgraciado Chaco Maldito Puta Que soy malo Porque la partida Más mala La grabo Porque la partida Más buena Nunca la grabo Corran Corran La derecha Necesito Comprarme Esto Y ahí está Ahí está Creo que Ah pero igual Vamos ganando La Lux La voy 2-4 Que asco Wey Todos nomás Ahí Creo que Recién La tenía Que haber Matado Y no La mate Corre Te va A enganchar Te engancha Ah Ah No tengo Mucho ¿Dónde? ¿Dónde? Se fue ¡Oh! Que cobarde ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde cae ese? Mira mío Ya voy Para allá Puta Ahora voy Super Igual voy mal ¿Por qué La tortuga Corre más rápido Si la tortuga Me hace ¿Qué onda? Ya vamos Para allá Voy Creo que La Lux Está fuerte ¿O no? No sé ¿Por dónde Está? Ahí está Ahí está Ahí está la Lux Tirar flash Para eso Creo que Igual No sé Es que lo gasté Porque No sé Si es que me lo quitaban No sé Pero a veces Que se vaya Puta No Pero A ver A ver Cierto Jaja Y a ver Cuatro 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 Ah Puta ¿O me responden ahora? ¿Para qué corno? Palmana Obvio Ahí está la Lux Puta No le tiré Ignite Que soy imbécil Mato al Chaco Va a 5-1 Cuando un Chaco Lo sabe ocupar Esto Ya A ver Vendamos esto Y nos compramos Puta Que no sabía Oh Flash Puta Lo hubiese tirado Y nada Y es que No me di cuenta A ver Es que Chaco Qué bueno La jodió Primera vez que veo Un Chaco Tan bueno Puta Tengo más daño Que él Ah Llega No llego No filo A ver Ahí va Van a llegar Bien Justito Justito Dale Dale Vamos 5-5 Igual Puta Igual No vamos tan mal Pero Me gustaría ir mejor Porque Igual A veces Voy mejor De lo que estoy yendo Ahora Puta Como imbécil Pulsando eso Ya Dos segundos Dos segundos Y Ulti No puedo tirar En torretas A ver Viene la Lux Viene la Lux Viene la Lux ¿Por qué? ¿Por qué ponen Wey? ¡Pum! ¡Pum! Seguiré este camino Hasta el final ¿Qué es? O sea Lo hacemos No Te viene Todo Puta Puta Madre No 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 Pero Pero Le robamos Bien ¿Sabes qué? Eh Como que A ver A ver si lo devuelvo No Aún así No me alcanza Pero como que Me gusta más Usar esta Trinda Seguí farmeando Oh El Trinda va ahí Ah buena Ah buena Ya nos vamos al mar Eso Para salir más rápido De la torre Pero va bien Si igual Vamos bien Si va ahí No muerto Cuando da 5-1 Igual va bien Oh Oh Es lagazo Ahí está el Trinda A ver Salvó Al mundo Concha la lora Vamos a ganar Llevo una racha De victoria Eh Súper buena No No Ya Penta Penta carajo Ya El penta Ahí tiene el penta Me quité el penta No Ah pero igual No se lo hacía Puta 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 Ay vida 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 Necesito vida Necesito Ah de buena Ya ya ganamos Creo Ah me salvé Ya yo me voy Dormé un poquito Y me voy Ah No ya salió el chaco Hay que correr Puta igual voy un poquito mal Como voy 7-6 Eso es harto malo Pero Lo filo Ahora nos podríamos armar esto 1-2 Ya Vamos ahí Vamos Ay 1-2 Llevamos 3 dragones En el minuto 23 Igual es bueno Y ellos llevan 0 creo Si No iba ninguno Ya Ahora voy No vayas Cuidado Te van a matar 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 Claro Lo que me encanta Lo que me encanta del Yasuo Es que Pega super rápido Así como Pam 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 Mira Pum Parabum Parabum Bambum Oh La venta No Casi me daba el penta Tenía el penta ahí En verdad Que asco Casi La otra Extermitio 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 Y Easy Te gané Extermitio 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 Ya sé que estoy jugando medio mal, pero... Pero, no sé, po. ¡Vamos a la penta, carajo! Ah, no. ¡Exterminados! Qué fácil. Vamos. Hoy yo creo... ¿Por qué aún no se desurrenden? Y nada... Y nada más, XD. Ya. Cabros. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado la jugada. No jugué así, así como... Profesionalmente, pero... Para hacer la primera grabada... No estaba así... ¡Se fue con mi clómodo! No estaba así concentrada al 100%, pero espero que les haya gustado. Si les gustó, comenten, suscríbanse. Y bueno, ahora, ¡Hasta la otra! ¡Chao! Vamos a ver qué pusieron estos locos. Ya. ¡Chao! 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 ¡Chao!